Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Hoy te voy a hablar de cómo ser un super vendedor. Tips fundamentales de cómo ser un super vendedor. Un libro escrito por César Piqueras Gómez. Sin embargo, tú sabes que en el tema de venta siempre podemos dar mucha información referente a este tema tan importante, tan necesario en el mundo. Si tú no sabes vender, no vas a poder ganar dinero, literalmente. Todo se realiza mediante una venta. Todo, 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 todo en la vida. Hacer que nuestros hijos coman vegetales es una venta. Conseguir una pareja es una venta. Mantener una pareja es una venta. Criar a los hijos es una venta. Todo, todo, todo en la vida. Ganar dinero, por supuesto, es una venta. Intercambiar productos. Hacer que las personas confíen en nosotros. Todo esto son ventas, 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 ventas. Si no sabes vender, señoras y señores, es muy complicado poder conseguir cualquier cosa que deseemos en la vida. Vender es el procedimiento para que otra persona confíe en nosotros, que quiera comprar nuestras ideas, productos, servicios y quiera hacer algo con nosotros. Lo que nosotros queremos, en otras palabras, señoras y señores. ¿Quieres aprender a ser un súper vendedor? Quédate en esta transmisión y, como siempre comenta, comparte la transmisión. Si quieres, hoy también tenemos el mismo reto de siempre. Si llegamos a 70 personas en vivo, vamos a estar dando mi nuevo libro gratis. Las 12 nuevas fuentes de ingresos por internet. Las 12 nuevas fuentes de ingresos por internet. 100% gratis para una persona si llegamos a 70 personas en vivo. Necesito que compartas entonces la transmisión. Dale, compartir para que lleguemos a más personas. Y, junto con eso, interactúa, comenta, déjame saber desde dónde nos estás viendo. México, Perú, Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador. Los primeros tres tips fundamentales de la noche. Anótalos de una vez. Los primeros tres tips fundamentales de la noche. Para ser un súper vendedor, vas a necesitar algo que ellos le llaman como los pilares KSA. ¿Cuáles son los pilares KSA? Bien sencillos. Conocimientos, habilidades y actitudes. Es knowledge, skills y attitude. Son los tres pilares de las ventas. Vas a tener conocimientos, habilidades y actitudes. Esos son los tres temas fundamentales que necesitas para poder empezar a vender. Vamos a mandar saludos a toda la gente que está ahí conectados. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Gregory, Lin, David, Carlos Alberto, Luis García, Cielo, Ana Luisa, Moriz, Quimo, Eider, Shari, Cassidy. Desde Barcelona, dice. ¿Cómo están? Desde Ciudad de México. ¿Vas a tener curso en otra ciudad aparte de Ciudad de México? No, Lin. No, nada más en Ciudad de México. Y va a ser este sábado 14 de octubre. Sábado 14 de octubre. Ocho de la noche, hora de México. Vamos a estar compartiendo por única vez en la vida, señoras y señores. Nunca más voy a volver a hacer esta conferencia. Doce nuevas fuentes de ingreso por internet. Va a ser un récord, de hecho. Compartir doce maneras de ganar dinero en dos horas. Doce maneras de ganar dinero en dos horas. Nadie más lo ha hecho. Así que va a ser un récord. Lo vas a ver en vivo. Lo vas a ver en directo. Vas a poder tomarte una foto. Vas a poder hacer preguntas. Vas a poder reunirte un día antes. A poder hacer un mastermind. Si tú así lo decides. Vas a poder cenar con nosotros. Si así lo decides. Va a ser fenomenal. Para todas las personas que estén listas. A hacer negocios. A tener conexiones. Estar listos para ganar dinero, señoras y señores. Rodolfo, ¿cómo estás? Desde Ecuador. Hola, Camachi. Saludos, campeón. ¿Cómo estás? Saludos a toda la gente. Saludos, saludos. Buenas noches desde Colombia. Saludos a toda la gente. Wow, que ya se están conectando. Gracias a todos. Entonces, bueno. Hoy vamos a hablar de estos tres puntos. Conocimientos, habilidades y actitudes. Son las cosas que necesitas para poder... ¿Dónde puedes adquirir los boletos? Saludos, Marlon. Ya te lo dije la vez pasada. Elclubdelamente.com Si vas a estar el próximo sábado en la noche en la Ciudad de México. Elclubdelamente.com Si no, pues bueno. No vas a lograr asistir por única vez en la vida a esta conferencia. Que va a ser una vez. Episodio 400 del Club del Mente. Nunca va a volver a suceder. Ya lo sabes, Marlon. Elclubdelamente.com O escríbeme un mensaje privado. Si quieres tus boletos. Es el sábado. El sábado seguramente no van a haber lugares disponibles. Y si hay lugares, no los vamos a vender. Porque ya el sábado necesito yo saber quiénes van a estar allí en la conferencia, señores. Así que por favor, reserva tus lugares cuanto antes. Veamos entonces. Conocimiento. Necesitas saber de lo que estás hablando. Si no, nadie va a poder confiar en ti. Se refiere a cuánto conoces acerca de algo. Eso aporta credibilidad a tu clientela. Tener conocimientos. No limites tus conocimientos solo al producto. Apasionate por todo lo relacionado a tu industria. Gracias, Marlon. Un abrazo. Ya tengo mi asistencia. Dice Carlos Alberto. Fabuloso. Muchísimas gracias. Apasionate por todo lo que tiene que ver con tu industria. Y te lo pregunto ahora mismo. ¿Tú estás apasionado con todo lo relacionado a tu industria? Porque hay personas que nada más dicen. Bueno, ni siquiera están apasionados con su producto. Ni siquiera están apasionados con su mismo negocio. Ni siquiera están apasionados con nada en la vida. ¿No? Entonces, alguien dice, como haces algo, haces todo. Entonces, así como haces tú las ventas, así es tu vida. Así tratas a tus familias. Así eres en todos los aspectos de tu vida. Así como haces ejercicio, así vendes. Así tratas a tu familia. Así buscas las cosas para alcanzar el éxito. Y ese es el nivel de éxito que tienes. Lo siento, pero así es. Anota esa frase. Como haces algo, haces todo. Si en la vida andas con cara de perro, enojado, triste, deprimido. Seguramente todo en la vida lo haces así. Así que primero que nada vas a necesitar tener conocimientos adecuados. Y no nada más conocimientos de tu producto, sino conocimientos de la industria en general. Número dos, habilidades. ¿A qué me refiero con habilidades? La manera de comunicarse comercial. La manera comercial de comunicarse. Soy nuevo, pero me interesó desde hace tiempo. Gracias, Jimena. Un abrazo. ¿Listos para el episodio 400 en Perú? Claro. 500 va a ser en Perú. No he ido a Perú, de hecho. Voy a ver a los extraterrestres en el Machu Picchu y todo eso en el episodio 500. Así que prepárense. Episodio 500. Habilidades quiere decir cómo poder comunicarse para poder vender un producto, para poder crear empatía, establecer un contacto, hacer un cierre, crear una sintonía, detectar los intereses. Tú sabes que en la venta, desde mi concepción, desde mi filosofía de ventas, la parte más importante de una venta es el diagnóstico. El diagnóstico es la parte más fundamental y se trata de entender a tu prospecto. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que tienes que darle? Si quieres que logre resultados extraordinarios. Conoce todo acerca de tu producto. Claro, Carlos. Entender a tu prospecto es la habilidad número uno que tienes que desarrollar. Si no entiendes qué es lo que tienes que darle para que sea feliz, ¿Qué es lo que tienes que darle para que esté contento? ¿Qué es lo que tienes que darle para que quiera tomar decisiones? Entonces, de nada, le sirve ser el mejor cerrador, el mejor vendedor, el que más habla, el que mejor puede crear empatía, el que tiene la mejor sonrisa, el que está mejor vestido. Vemos un montón de gente en la calle, bien vestidos, que caminan como que fueran modelos, etcétera, pero no venden nada. ¿Por qué no venden nada? Porque no saben entender quién necesita el prospecto. Sí, Sandra dice, hace un año tengo mi propio negocio y he seguido muchos de tus consejos, son excelentes y soy muy apasionada con mi negocio. Gracias, Sandra, un abrazo. Diagnóstico y evaluación de tu prospecto. Esa es la parte más importante que tienes que desarrollar en habilidades. Obviamente hay muchas más habilidades que tienes que desarrollar como vendedor, algunas de ellas, te las voy a decir rápidamente. Puede ser tu habilidad de comunicación en tanto la facilidad que tienes para hablar, ¿sí? Puede ser tu habilidad de una comunicación autoritaria. El vendedor es alguien autoritario. No alguien que manda, no alguien que es pesado ni nada por el estilo, pero sí alguien que tiene una alta energía constantemente. Alguien que tú dices, wow, verdaderamente, ¿cómo hace esta persona para tener tanta energía? Alguien que tú dices, wow, ¿cómo hace esta persona para estar tan apasionado o tan apasionada con lo que hace? Las personas compran alegría, las personas compran entretenimiento. Y como vendedor tienes que aprender a, literalmente, entretener a los demás. Y al mismo tiempo ofrecerles productos y servicios basados en sus necesidades. Tercer punto, actitudes. Actitudes es el estado mental y anímico que empleas para afrontar la venta. Un vendedor con mala actitud, de hecho, hay alguien que dice por ahí, si tú no eres capaz de sonreír, no abras una tienda, porque nadie te va a querer comprar. Además de tener los conocimientos y las habilidades, si tú tienes una mala actitud, De hecho, hay un video que me encanta que dice los conocimientos y las habilidades se suman en la fórmula del éxito, en la fórmula del valor personal. Pero la actitud se multiplica, la actitud se multiplica. Entonces, tú puedes tener grandes conocimientos, grandes habilidades, pero una mala actitud y nadie quiere comprar. Nadie quiere comprar con una mala actitud, nadie quiere comprar a alguien que está enojado, que está frustrado, que está todo el tiempo quejándose, peleando, etc. Una buena actitud, una actitud de humildad, claramente, una actitud de alegría, una actitud de compromiso, una actitud de verdaderamente estoy dispuesto a ayudarte, verdaderamente estoy dispuesto a hacer que tú mejores, que tu vida mejore. Eso es un gran vendedor. Conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Qué opinas de esto? ¿En cuál de estas tres destacas o cuál de estas tres te hace falta mejorar? Hazme las preguntas que quieras al respecto y te puedo apoyar a desarrollar estas habilidades. Conocimientos, habilidades y actitudes. Las tres virtudes de un súper vendedor. ¿Cuál de estas te destaca a ti? ¿Será que es tener una buena actitud, tener grandes conocimientos, tener buenas habilidades de comunicación y venta? ¿Cuál de estas destacas y en cuál necesitas mejorar? Déjamelo aquí en los comentarios, mientras te voy compartiendo otros secretos para ser un súper, súper, súper vendedor, señoras y señores. Gracias por estar aquí. Compartan la transmisión si quieren un libro gratis en esta noche. Compartan la transmisión si quieren un libro gratis en esta noche. Veamos entonces otros tips fundamentales del vendedor. Conocer a tus clientes. Aquí tengo el resumen de todo lo que leí de este libro. ¿Cómo puedo hablar con mayor soltura? Dice Carlos Alberto. Muchísimas gracias. ¿Qué te puedo decir? Practicar, practicar, practicar y practicar. Es el tip fundamental, pero sí tienes que seguirlo. Si tú quieres decir, ok, voy a hablar con mayor soltura y lo haces una vez, lo haces dos veces, ahí quedó. La única manera de desarrollar maestría en las cosas es mediante la práctica. Si tú vas a ver mi primer video del Club de la Mente, vas a ver que era tartamudo, literalmente. Y hoy en día, pues hemos desarrollado ciertas habilidades de comunicación. Incluso te puedo decir algo muy interesante. Por ahí en el episodio 100 o 120, empecé a tener problemas incluso en la garganta, porque no podía hablar durante 20, 30 minutos. Me quedaba sin voz, literalmente. Incluso eso es maestría. Aprender a hacer las cosas de la manera adecuada. En la práctica, tú aprendes cuáles son las cosas que están mal y cuáles son las cosas que estás haciendo que están bien. Cuáles son las cosas que estás haciendo que funcionan y cuáles son las cosas que estás haciendo que no funcionan. Practicar, señores. Darles unos tips a los vendedores que creen que vender barato es vender más, dice Manuel. Muchísimas gracias. Va a depender del producto, señores. Si nosotros queremos vender lápices, no podemos vender lápices a un millón de dólares cada lápiz. Si nosotros queremos vender iPhones, tienen un precio alto. Entonces, realmente, si nosotros somos emprendedores, más nos conviene vender alto precio. ¿Por qué? Porque ganamos más dinero con, entre comillas, menor esfuerzo. Entonces, ¿qué te recomiendo? Si eres un emprendedor y quieres ganar más dinero, pon el máximo precio posible para dar el mejor servicio posible, para tener la disposición financiera, para crecer, para avanzar. Pero definitivamente no va a depender mucho del producto. Si tú estás vendiendo lápices, no los puedes vender a 10 mil dólares cada lápiz. ¿Cómo mejorar la actitud? Dice Giovanni. Muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Qué te puedo decir? Analiza primero cuál es tu actitud incorrecta, cuál es tu actitud inadecuada. Es lo primero que te recomendaría. Analiza cuál es la actitud. Quizás sea que no sonríes. ¿Te lo puedo decir? Quizás sea que no sonríes. Quizás sea que llegas molesto a vender. Quizás sea que cuando te argumentan, tú argumentas. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? Lo peor que puedes hacer si quieres cerrar una venta es que cuando alguien te pregunta y te dice, no, pero yo quisiera otra cosa, tú le respondes, no, pero lo que pasa es que esto otro. Tú no peleas con el cliente nunca si quieres que te compre. Tienes que saber decirle, ok, tú tienes la razón, compra el producto. Entonces, analiza cuál es la actitud que está siendo inadecuada, cuál es la actitud que no tienes. Y fundamental, te pido que hagas este ejercicio en esta noche. ¿Cuál es la actitud correcta de un vendedor? O de que tú quisieras tener como vendedor. Quisieras ser alegre, quisieras tener una sonrisa todo el tiempo, quisieras ser eufórico, quisieras hablar más rápido, quisieras hablar con más soltura, con más confianza frente a las personas. Quisieras poder hablarles a las personas que no conoces, quisieras poder chocarlas en mano con más firmeza. Cuando tú estableces cuáles son las actitudes, los comportamientos que quieres implementar, los estableces en una lista, empieza a implementarlos uno por uno. Es la mejor manera de mejorar la actitud. No leyendo un libro, escuchando una canción, eso no. Es mediante modificación de comportamientos. Es el camino para mejorar la actitud. Giovanni, gracias por tu pregunta. ¿Los conocimientos te dan seguridad? Claro que sí. Siempre llego a mi negocio con muy buena actitud, conozco lo que hago y tengo una buena energía. Es indispensable vender lo que sea, dice Sandra. ¿Cómo saber en qué momento cerrar una venta? Cuando el cliente te lo pide. Señores, muchísimas veces queremos ya ofrecer el producto, queremos ya cerrar, queremos ya que pague. Y el cliente ni le interesa, ni está conectado con nosotros, ni está alegre. El cliente básicamente es el que se cierra solo cuando tú sabes vender correctamente. Primero diagnosticas, luego le presentas cuáles son tus opciones, le presentas tu oferta y el cliente mismo es el que te va a pedir el cierre. Obviamente no te va a decir, ok, aquí le pago. Tú tienes que cerrarlo, pero vas a darte cuenta cuando el mismo cliente te pide que ya está listo para confiar. Cuando ya confía en ti, cuando ya ha entendido de qué se trata la propuesta, cuando está en su punto máximo. De hecho, este libro habla de esto, del punto máximo de atención. Punto máximo de atención, cuando todos están atentos a tu producto o servicio, cuando están prestando atención máxima. Soy emprendedor y quiero ser exitoso, pero no lo logro. Harvey, pues mejora tus procesos o trabaja más. Son las dos razones por las cuales no se logran resultados. Uno, porque no estás trabajando suficiente y dos, porque no estás poniéndole inteligencia a la manera de trabajar. La sumatoria de la inteligencia más el trabajo duro, con disciplina, da el éxito en las finanzas. Si algo no te está resultando, analiza y puede ser por dos razones. Uno, porque no le pones intensidad a trabajo y dos, porque no lo haces con inteligencia. O pueden ser las dos cosas a la vez. Yo he tenido etapas en mi negocio donde no lo he hecho con inteligencia y trabajo duro y no lo logro. Etapas en las que lo hago con inteligencia, pero no trabajo duro y no lo logro. Etapas en que no trabajo ni con inteligencia, ni con intensidad y mucho menos lo logro. Y etapas en las que trabajo con inteligencia y con intensidad. Y entonces se dan los resultados. Hacer bien las cosas y hacerlas mucho es el gran secreto. Vamos a ver quién está por ahí. Un tip, trata a tus clientes como te gusta que te traten a ti. Muchísimas gracias, Manuel, por tu comentario y por tu aporte. Tus palabras impactan a tus clientes, cuídalas. Cuídalas palabras que dices porque están impactando a tus clientes todo, todo, todo el tiempo. Entre más confianza enfundamos, más vendemos. Dice Carlos, muchísimas gracias. Bueno, señores y señores, tips para ser un súper vendedor en esta noche. ¿Quién quiere un libro gratis? Tengo cinco libros en esta noche que puedo obsequiar totalmente gratis a una persona, a la persona que responda correctamente a la pregunta. Necesito paso número uno. Si quieres un libro gratis, que compartas la transmisión. Dale compartir y déjame en los comentarios ya compartí. ¿Cuáles son los cinco libros gratis? Millonario a los 20 cuenta mi historia de cómo vendí un millón de dólares antes de 20 años. Millonarios en Internet cuenta la historia de 11 personas y cómo viven de los negocios en Internet. Factor éxito, cómo el 1% tiene éxito extraordinario y la manera de pensar. Vivir con éxito, recetas diarias para vivir extraordinarios. Y El gallo borracho, libro de publicidad y propaganda. ¿Quieres un libro gratis? Primero que nada, comparte la transmisión. Y segundo, responde a la siguiente pregunta. Muy sencilla la pregunta, muy sencilla la pregunta. ¿Qué número de transmisión es hoy en El Club de la Mente? ¿Qué número de transmisión es hoy en El Club de la Mente? La primera persona que responda correctamente tiene totalmente gratis el libro de hoy. Y ya saben, sábado 14 de octubre, 8 de la noche, El Club de la Mente.com. Vayan ahora mismo, por favor, a la página El Club de la Mente.com. Si están en México, escriban un mensaje y yo les voy a enseñar cómo ganar de 12 maneras distintas, hacer sus negocios en Internet. Si no están en México, también escriban un mensaje que el 23 de octubre comenzamos con el Mastermind. 395 Carlos Alberto, felicitaciones, tú ganas el libro totalmente gratis. Comparte la transmisión, por favor, tú ganas el libro totalmente gratis. Muchísimas gracias por siempre confiar en nosotros. Muchísimas gracias por estar atentos a esto. Les voy a enviar ahora mismo la página a la que pueden registrarse y reservar su lugar para estar en la Ciudad de México, El Club de la Mente.com. Ahí está, El Club de la Mente.com, la página en la que puedes registrarte para vivir el episodio 400 del Club de la Mente. 12 maneras de ganar dinero en Internet. Un abrazo para todos, mi nombre es Gabriel Blanco. Este es El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Nos vemos mañana.